Medellín Digital es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín que le apuesta a la sensibilización y a la apropiación del uso de herramientas relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial. Vamos a estar dialogando con Ewin Osorio, que es asesor de despacho de la Alcaldía de Medellín, para que nos cuente mucho el fondo, las intenciones, objetivos, propósitos de esta importante iniciativa. Ewin, con la bienvenida, empecemos por contar qué es Medellín Digital y por qué es un programa tan importante para la ciudad. Medellín Digital es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, promueve y implementa el desarrollo económico de la ciudad. La Secretaría de Desarrollo Económico está compuesto de tres partes integrales y una de ellas es servicios y plataformas. Servicios y plataformas es la cara visible, es la cara amable, es el rostro de la Secretaría a la comunidad y pretende dar la oferta institucional a todos los ciudadanos. El componente número dos es conectividad y es mantener a una ciudad como Medellín en todo su aspecto y en toda su gama de manera conectada ampliamente a través de zonas de Wi-Fi gratuitas. Y tenemos un último tema, o un último componente, es el tema de apropiación, donde buscamos lograr una sensibilización, una compenetración de los ciudadanos con las tecnologías de la información. Ewin, me parece que es importante que contemos para la gente que está en la ciudad de Medellín cuántos puntos Wi-Fi tiene el programa de Medellín Digital dentro de la ciudad y dónde se pueden encontrar. En la actualidad, desde el componente de conectividad, tenemos 302 zonas libres de Wi-Fi, es decir, es una apuesta muy interesante de la Alcaldía mantener una ciudad conectada como lo es Medellín. Ustedes dónde pueden encontrar estos puntos? En parques abiertos, en otros sitios propios de la Alcaldía, en algunos sedesos, encontrarán también en casas de la cultura, casas de gobierno, y básicamente tenemos también un componente muy interesante del sistema metro, donde próximamente estaremos inaugurando 5 zonas más allí en este sistema importante para Medellín. Ewin, qué bueno que nos reiteres por qué es tan importante este tema, la transformación digital en el mundo actual y en la ciudad. Desde hace muchos años, el mundo viene dando unos cambios muy importantes en temas tecnológicos. Y Medellín no se queda corto en esa inclusión como una ciudad innovadora. Es por eso que la transformación digital es relevante en la forma de hacer negocios, en la forma de pensar, en la forma de comunicarnos, en la forma de movilizarnos. Por eso, desde Medellín Digital, le apuntamos directamente a esa transformación digital, viendo Medellín como esa gran ciudad, como una ciudad perfectamente inteligente, desde todo ese ecosistema en el que estamos impactando de manera positiva con las tecnologías y herramientas de las TIC. Ewin, importante que nos cuentes cómo los ciudadanos comunes y corrientes pueden apropiarse de la tecnología. Cuando estamos hablando de apropiación, estamos hablando de algo simple y sencillamente, algo que yo quiero para mí. Indudablemente, la tecnología ofrece una cantidad de bondades. Entonces, la tecnología nos permea desde muchos puntos de vista y es entender simplemente cómo esa misma tecnología está en todos los aspectos en que organiza la historia cotidiana. En el transporte, en la educación, en la forma de hacer negocios, en la forma de comunicarnos, en fin. Esa apropiación está impulsada directamente desde Medellín Digital para hacer ver a esta ciudad conectada, pero no solamente por eso, sino también para que los ciudadanos vivan de cerca ese maravilloso mundo de la tecnología. Finalmente, Ewin, cuéntanos qué es esa guía de apropiación tecnológica y de una vez hacer la invitación para que las personas entren a Internet y la puedan descargar. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín hemos diseñado para ustedes una guía de apropiación muy interesante que contiene temas relevantes de la Cuarta Revolución Industrial. Para nosotros es muy importante sensibilizar en el uso y en la apropiación de estas herramientas de uso tecnológico. Por eso queremos invitarlos a que descarguen esta maravillosa guía en www.medellíndigital.co.co.co. Es así como Medellín Digital se convierte en una puerta al futuro. Le recomendamos muchísimo bajar esta guía de apropiación tecnológica de Internet del sitio que están viendo ahí en la pantalla porque nos cuenta aspectos relevantes para que los empresarios, emprendedores, nos apropiemos sobre los conceptos de la Cuarta Revolución Industrial. También conocida como Industria 4.0 que agrupa a su vez tecnologías que impactan los procesos de las organizaciones a partir de la creación de sistemas que se consideran que sean más ágiles, más productivos, más inteligentes. Con tecnologías de la Cuarta Revolución la idea es que no trabajemos mucho sino que sobre todo lo hagamos de manera mucho más inteligente. Se dice que es una revolución porque sus desarrollos cambian el mundo tal cual como se conoce actualmente, ya que al agrupar diversas tecnologías virtuales, físicas y biológicas se empiezan a dar nuevos procesos. ¿Y por qué se le dice que es la Cuarta Revolución Industrial? Porque antes de estas se vivieron otras tres. La primera, el paso de la producción manual a la mecanizada. La segunda, la llegada de la electricidad y la manufactura en masa. Y la tercera, la electrónica junto con las TICs. Entonces ahora estamos hablando de un paso mucho más arriba que es esta Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué significa cada tecnología? Ahí por ejemplo mencionamos robótica, que es el diseño y construcción de máquinas que se realizan con tecnología y que pueden ejecutar tareas y recrear comportamientos humanos. Inteligencia artificial, que es una de las tecnologías insignia también de esta Cuarta Revolución, son herramientas y programas que analizan los datos y a partir de ellos toman decisiones, realizan acciones y hacen predicciones similar a cómo lo haría un ser humano. En el tema de ciberseguridad, tenemos que decir que es seguridad aplicada a la tecnología para proteger la información que se encuentra en los dispositivos. Hoy en día, con tanta tecnología y con tantos dispositivos conectados, pues obviamente también el nivel de exposición a los riesgos es mucho mayor, por lo cual se hace necesario este tema de la ciberseguridad. Y nanotecnología que consiste en la manipulación de la materia a nivel muy pequeñito, de moléculas, de átomos, para crear ciertos materiales, sistemas y aparatos con propiedades únicas. Por ejemplo, se habla de ropa que ella misma se mantenga limpia, cosas que parecerían increíbles, hasta hace poco eran ciencia ficción, pero que hoy son una realidad. Así que los invitamos a bajar esta guía de apropiación tecnológica de la Alcaldía de Medellín.